Juegue, juegue, linda Llévalo, llévalo Manny, all the way All the way Manny Oh No No, no Llévalo, llévalo Manny, all the way Marita, si se cague, ¿o se cabe? Dímelo Chicos, oye, ¿tú no hablas español? No Bueno, si se cabe, marica, se van a echarle yo. Bueno, esta es la única que está grabando. ¿Viste? 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 ¿Qué tú crees que haces? ¿Tú ha pagado? ¿Tú ha pagado? ¿No ha sido? ¿Es un hilo que es un hilo? ¿Tú ha pagado 14? ¿No es eso? ¿Tú ha pagado? ¿No? ¡Olá! ¡Vamos, bóna! Llególo! ¡Vamos, bóna! ¡Vamos, bóna! ¡É, quédame! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Oh! ¡Vamos, bóna! ¡Habá ponido muy pares ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bóna! ¡Ay, ay, ay! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Good job, saco! ¿Viste cómo es que el lindo define ese ruido? ¡Buenas, Mali! ¡Hani! ¡Ah, pues ya no! ¡No, este es para el crecimiento! ¡Buenas, gente! ¡Muchas vida, bueno, eh! ¡Produtora! ¡Está bono por colegas! ¡Muchas vida, bueno! ¡Gol! No, 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 no. a ver no lo veo todos quieren estar solos ya apenas sale una cuadra ¿dónde estás? ya venimos cuando yo estoy vivo ya me voy en un día yo voy a tumbar la puerta y todo eso voy a hacer trelish ay suave ay josefabricios por favor solo en la casa de nando voy a pasar A ver, por dimensión. Ese Manuel corre. ¿Se pone esto? Sí. Es el hijo de los paisas, ¿no? Así que te va. Sí, no. Le vamos a ver. Cabe lo tengo. La Hey! No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Isaac! estos son los breakers no 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 Miami no no la categoría no el equipo váyase váyase se cortó las trenzas se han cortado las trenzas tío hostia el coño es expresadísimo tío qué limpos es que él está abriendo mucho la casa del papel si ya se acabó ¡Pruébelo! 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 Es el número 6 que me gusta como juega ¿Quieren arras? ¡No revan! ¡Joder! No revan aquí 94 ¿Qué te revan? Cajada de 94, coge a la derecha Y en la 517, hace otra derecha Te estoy diciendo las exes 94 Las 94, ella vino conmigo ayer y estaba ¡Gol! ¡Joder! ¡Que le peñizque, tío! ¡Que le peñizque, que le peñizque, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Árbitro, hostia! ¡Qué haces, qué haces! No entiendo al referi, tío ¡Joder! ¡Loco! ¡¿Qué haces, qué haces? ¡Sí! ¡¿Qué haces, qué haces? ¡¿Qué haces, qué haces, qué haces? el damage has already been done y se puede die i don't know how many times they can be red versus after these qué lindo ¡Gracias! ...yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoygooyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga tío Que si me vas a enseñar Enseñame todo tío Oye Valsake Váyase, váyase No pueden venir a hacer Váyase, váyase Váyase, váyase Venga tío, váyase Venga tío, váyase Venga tío Venga tío Venga tío Venga tío Venga tío Ve que le pido uber Le voy a pedir un uber, tío Vale Venga tío eso es una bandida y la metía la casa yo creo que le decía estaba él el que dice que después hacía el programa de la hora pico que estaba de secretario o sea no que no es palompa es que va a ser maldita este es el buen camalei que la pija se pone a ser pirulis y se hizo la película Juan Camalei que salió con la burra y después salió ahí el pirulis y mirá ahí loco y mirá ahí loco párrala ahí qué bueno 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 es que una, dos está bien está bien sí o qué bueno ¿Por qué me tocó? ¿Por qué me tocó? ¿Por qué me tocó? ¿Cómo que es ella? ¡Scofaco! Yo soy el principal aquí que tiene que cuidarme Soy la gallina de los huevos de oro ¡No! ¿Cómo puede? Ayer lloré porque estaba estresado ahora es el libro ¿Ya no te escuchas? ¡No! No, pero no puedes quitar la... ¡No! Fíjate que malo en la boca ¡Que me estoy identificando, tío! ¡No! ¡No, Marvin! ¡No, Marvin! ¡No, Marvin! ¡No, Marvin! ¡No, Marvin! ¡No! ¡Tú, Marvin! ¡No me gusta el sabor! ¡Este es como... ¡Tabaco! ¡No me gusta el sabor! ¡No me gusta el sabor! cuando se le paga el lex aquí le díaz ¿qué te pasa? mira el gol, mira el gol, mira el gol mira el gol, mira el gol, mira el gol mira el gol, mira el gol, ¿qué estás haciendo? mira el partido, ya estás hablando olvídate de eso, man quiero la repetición, señor olvídate de eso le dieron los siguientes que lo saquen lo estás hablando, lo estás hablando, lo estás hablando lo está haciendo, lo es el gol de la violencia lo estabaendo donde lo amé lo está hablando hay vamos Claro, no, pero este ya está ganado, Paisa. Ahí, 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 ahí. Presión, presión. Ahí, ahí. Vamos, vamos, cola, cola. Habla, habla, habla. Vamos, cola. Vaya, 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 vaya. ¡Aida! 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 ¡Buenos ataques! ¡Get open! ¡Get open! ¡Buenas Elkin! ¡Buenas Elkin! ¡Buenas Elkin! ¡Agua! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los mismos padres! ¡Y ellos también han visto ese partido! Y entonces se meten en el rollo ese. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya, ya! ¡Ey! ¡Uy! ¡¿Qué se hace luego todo? ¡Afora! ¡El carajo te van a estar afuera ahora! ¡Afora! Aguanta, aguanta En el sol Es el cuerpo se quedó de vuelta En el sol En el sol La paga, paga La paga La paga La paga La paga La paga La paga Se considering El sol El sol El sol La paga El sol The�� sol Más que el padre te apetece el bosque. Más que el padre te apetece el bosque. ¡Si te apetece el bosque! ¡Papelo, gollado! ¡Papelo, gollado! ¡Oh, que le apetece el bosque! ¡No! 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 ¡Qué pa-cadero! ¡Qué me ha pasado! ¡Mico, tu es un cerdo! ¡No! ¡Si! Buenas, cuidado. ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Ese gol! ¡Trúselo! ¡Marica, tenía que ser salido, ¿no? ¡Vamos! ¡Cabeza, Manny, cabeza! ¡Llévalo, llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo! ¡Váyanse glitter! ¡Sí! ¡No puede ver! ¡Señor, y lo sale! ¡Váyanse, y la de Bora! que no se ponen y a 100% que esta mujer uno la cuida y te esta cuidando tambien a la madriga la madriga la madriga no lo mencionéis a la madriga la madriga la madriga esta quemando ya que bueno ¡Gracias! ¿Es un garoto? ¡Es un garoto boa! ¡No te voy a querer! ¡No te voy a querer! ¡No te voy a querer! ¡Eres campeón de Miami! ¡Una y otra vez! ¡No voy a querer! ¡Hostia! ¡Que sois una meridita leche! ¡No, no! ¡Que sois la leche! ¡Sois la naca! ¿Y por qué no lo estén todos los días? ¡No, no! ¡Vosotros sois lo mejor que ha parido Manitia! ¡Oye! ¡Soy lo mejor que ha parido Manitia! ¡Ya! ¡Échale ya! ¡Eso nos mata! ¡Como dice en la canción! ¡Eso nos mata pero el que tiene! ¡Pero molesta! ¡No! ¡Eso nos matió! ¡En este momento de mi vida no! ¡Eso nos mata! ¡ planeamos la compensación! ¡Soy lo mejor! ¡Mamame! ¡Gruste! ¡Dios! 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 ¡Vamos a pegar todas! ¡Dios! 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 La mitad de la naranja con sol y la mitad de la naranja con sol. La mitad de la naranja con sol y la mitad de la naranja con sol. La mitad de la naranja con sol y la mitad de la naranja con sol y la mitad de la naranja con sol. La mitad de la naranja con sol y la mitad de la naranja con sol. La mitad de la naranja con sol.